Bienvenidos a este fascinante vídeo que nos adentrará en la vida y el legado de Julius Robert, Oppenheimer. En esta ocasión, exploraremos en profundidad la historia de este destacado científico, desde su lugar de nacimiento hasta su papel clave en el desarrollo de la bomba atómica y más allá. Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de Oppenheimer y descubrir cómo sus contribuciones han dejado una huella indeleble en la ciencia y la humanidad. Y recuerda que si disfrutas de información útil y entretenida, eres bienvenido a suscribirte para no perderte próximos vídeos. Ahora sí, comencemos. Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Proveniente de una familia adinerada, tuvo la fortuna de recibir una educación privilegiada desde temprana edad. Sus padres, Julius Oppenheimer y Ella Friedman, reconocieron su talento y pasión por la ciencia, lo cual sentó las bases para su futuro excepcional. Oppenheimer demostró su brillantez intelectual al ingresar a la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores en química. Atraído por los avances en física, decidió continuar su formación en la Universidad de Gotinga, en Alemania, una de las instituciones académicas más prestigiosas de la época. Durante su tiempo en Gotinga, tuvo la oportunidad de colaborar con renombrados científicos, ampliando sus horizontes y fortaleciendo su pasión por la ciencia. Tras completar su doctorado en física teórica, Oppenheimer regresó a Estados Unidos y se unió al cuerpo docente de la Universidad de California, Berkeley. Allí, destacó como un profesor carismático y apasionado, transmitiendo su entusiasmo por la ciencia a las generaciones más jóvenes. La Segunda Guerra Mundial planteó un desafío científico sin precedentes, el desarrollo de la bomba atómica. Oppenheimer fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto cuyo objetivo era diseñar y construir la primera arma nuclear. Fue nombrado director científico del Laboratorio Nacional de los Álamos, liderando a un equipo de científicos e ingenieros de élite. La contribución de Oppenheimer fue fundamental en el diseño y desarrollo de la bomba atómica. Sus conocimientos en física teórica y su capacidad de liderazgo fueron cruciales para el éxito del proyecto. En julio de 1945, se llevó a cabo la histórica Prueba Trinity en el desierto de Nuevo México, la primera detonación exitosa de un dispositivo nuclear. Después de la guerra, Oppenheimer se enfrentó a dilemas éticos y morales relacionados con el uso de armas nucleares. Aunque desempeñó un papel clave en su desarrollo, comenzó a expresar preocupaciones sobre las consecuencias devastadoras de estas armas de destrucción masiva. Sus reflexiones lo llevaron a ser investigado por lealtades comunistas durante la caza de brujas en la década de 1950, lo que resultó en la revocación de su autorización de seguridad y su ostracismo de la comunidad científica. A pesar de las controversias y dificultades que enfrentó, el legado de Oppenheimer perdura en la historia de la ciencia. Se convirtió en un defensor del control de armas nucleares y abogó por un uso responsable de la tecnología. Su vida y su trabajo siguen siendo objeto de debate y reflexión, y su influencia en la física y la política mundial no puede ser subestimada. Oppenheimer murió el 18 de febrero de 1967 en Princeton, Nueva Jersey, a la edad de 62 años. Su muerte fue el resultado de complicaciones relacionadas con el cáncer de garganta. Oppenheimer había sido diagnosticado con la enfermedad en 1965 y recibió tratamiento médico, pero su estado de salud se deterioró con el tiempo. Después de su muerte, Oppenheimer fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el mar en California, de acuerdo con sus deseos. En conclusión, Oppenheimer fue un científico extraordinario cuyas contribuciones en el desarrollo de la bomba atómica marcaron un hito en la historia de la humanidad. Su vida y su legado son una prueba de la complejidad de la ciencia y de las responsabilidades que los científicos se enfrentan en relación con las implicaciones éticas y sociales de sus descubrimientos. Se convirtió en una figura emblemática en la conciencia colectiva y continúa inspirando a generaciones futuras a cuestionar y reflexionar sobre el poder y las consecuencias de la ciencia y la tecnología. Si disfrutaste de esta historia, próximamente o quizá cuando veas este vídeo ya ha sido estrenada, deberías ver la película de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, no dudes en suscribirte para no perderte los próximos vídeos.